mis amigas y amigos muy buen día a todos cómo están espero hayan pasado un hermoso y bendecido lunes hoy es martes aquí más y en todo el mundo bueno no en todo el mundo pero hoy es martes mis amigas hoy es día de descuento para todos los de 55 años para arriba así que vénganse a la voz ok vean empezamos aquí con esta bolsita de 140 dólaritos michael kors me encanta tiene sus cadenitas y se cierra por un botoncito es como un saquito muy lindo verdad que si es de la parte trasera a ver si tiene patitas no lo tiene hermosa esta belleza que me acabo de encontrar aquí de la marca carl es como un gatito más bien si es un gatito con un corazoncito 18 dólares mis amigas súper baratas las bolsitas estas la preciosa creo que me la voy a llevar vean era la única bolsa de alta gama que llegó pero que llegaron esta de estimar en por 20 dólares bien que hermosa para el verano mis amigas es que está perfecta es así tiene un cierre ahí y el compartimento ese está bella esta algo también está preciosa que llegó el día de hoy por 35 dólares tiene su correa presencia cross body y un monedito y para la cliente cita que me pidió que me preguntó acerca de las bolsas 10 vean aquí todo el tiempo se encuentran 10 bueno no todo el tiempo de repente si se acaban 43 dólares por esta amiguita mentirosa verdad pero si llegan muy seguido ven aquí veo otras diferentes y que también llegaron el día de hoy son steam matters mis amigas es un periódico de 20 dólares igual que las otras con su cadenita aquí se hace ajustable la correa ven que hermosas estas también están bellas están únicas la ni para mi cliente cita que me estaba pidiendo esta déjame saber si quieres 20 dólares las timaren parece que viene otro ladita de ellas y aquí la tienen en rosadito igual por el mismo precio son así de la parte de adentro mi cliente cita sabe quién es porque me las ha estado pidiendo que hay una estimar es una cangurera y está en tamaño pequeño de solamente 15 dólares y esto ya lo miramos el día de ayer bien aquí hay otras de la betsy johnson con cadenita igual que la dorada que les enseñé en el vídeo de ayer pero esta es de 30 dólares qué forma de interrumpirlo a uno vean qué hermosa igual que la doradita de ayer bueno vámonos a esconder bajo de una almohada porque la música está bien alta vamos a ver que se rebajó allá en la sección de casa que hay una chiquilla y es de 50 dólares ahora sí hay que correr para las almohadas porque ayer les dije que estábamos trabajando en las rebajas de toda la sección de casa pues aquí está lo que rebajó en sábanas ok esto es de las frescas que les digo lo mantienen a uno seco y fresco de la marca colombia en tamaño king por 23 dólares original eran de 33 mis amigas aquí está una de esta marca que yo nunca las he usado ok 35 dólares a 24 dólares como les digo aquí tiene que andar le meneando uno para poder encontrar lo que rebajó en aquí está la coral en tamaño king que ya rebajó a 21 dólares original era de 30 para todas las que les gustan las 100% de algodón acuérdense que la vince que muro es la única que he mirado que dice que es 100% algodón alguna que otra tommy y alguna que otra lacoste pero más vince que muro siempre en esa es de 35 dólares carl por 30 parece que todas las carlos rebajaron vean aquí está otra de 21 dólares pero es kim que o sí que es tamaño grande y ahí tienen otra de la marca colombia en tamaño queen rebajada pero las dos son rosaditas esta no rebajó es tamaño queen 25 dólares aquí está otra una petzi johnson en tamaño queen por solamente 13 dólares original esta era de 18 y esta de esta marca que yo no la he usado mis amigas así que no les puedo decir si es buena o no pero es era de 20 y la tienen ya en solamente 14 ya me emocioné pensé que eran sábanas pero no es un protector de colchón de la marca cike y estas están por 25 dólares guau muy muy pero muy buen precio para que no se les manche su colchón y aquí tienen estas de la marca colombia en 19 dólares solamente más barata que las otras tamaño queen estas de soho la por solamente 13 dólares también son tamaño queen también me di cuenta que algunas de la marca náutica rebajaron esta es tamaño queen por solamente 17 dólares original estas eran de 25 en esta otra vez este muro está preciosa 28 dólares en tamaño queen y esto también mire que rebajó de 25 dólares a 17 dólares tamaño queen y es carl en toallas les quería enseñar unas cuantas que llegaron de la marca lacoste pero son en colores diferentes que no mirado esta es de 11 dólares y es usualmente lo que cuestan esas rosaditas ya las hemos comprado muchas veces las tienen ahorita en gris y este color no lo había mirado es navy blue con un azul bajito están muy bonitas verdad bien también llegaron algunas toallas diferentes esta es una toalla de mano de la marca coral así son de un lado y así son del otro que estas creo que están como por cuatro y algo y 3.99 muy barata vean así son las grandes aquí se las colgué para que la pudieran mirar muy bien estas son de 8 dólares solamente como les digo de un lado son grises y del otro negro y aquí también tienen las faciales de solamente 1.99 vamos a mirar un poquito de vestidos vean aquí está este creo que este es un calvin si es un calvin en tamaño 8 por 30 dólares ven que bonito es un calvin en tamaño 8 por 30 dólares es un calvin en tamaño 8 por 18 dólares por este y luego aquí está uno para el verano mis amigas por 18 dólares este es en focus y corre así es bastante largo otro aquí nada más que está volteado 20 dólares por este este es kate and lily me dicen que esta marca es muy buena ok así que ya sabe están muy largos los vestidos tardo mucho en llegar hasta abajo otro de kate and lily por 20 dólares todo esto es tamaño 8 ok este está bello qué colores tan subidos están llegando verdad tan fuertes tan bonitos otro calvin este vean como tiene su manguita bomba chavita y es de 35 dólares vean tal vez así lo pueden mirar mejor un tommy de 30 dólares en tamaño 8 me tomé un cafecito ahorita y me siento hasta temblorosa 20 dólares por este es que la chiclecita andaba un poquito enfermita así que como que no lo deja uno dormir bien y ya me ganó el cansancio mis amigas así que me tuve que tomar el cafecito vean otro de la marca calvin por 30 dólares en blanco otro tommy en 30 dólares también de 20 dólares y este es jones of new york otro kate and lily de 15 dolaritos súper baratitos vean este es así 17 dólares por este es alexis b este tiene sus manguitas así y con bastante abuelito en la parte de abajo tiene su elástico en la cintura estos dos son iguales 17 dólares por este pero parece que este es tamaño grande ok este no es tamaño 8 35 por este 35 por este este sí parece que es un 8 me encanta el corte vean nada más que bonito otro de kate and lily de 15 dolaritos este se siente muy ligerito muy fresco tkny en 30 dólares parece que puro de marca vean este que hermoso esta es marca connected por 23 dólares este es en mediano de la marca connected sin manguita el mismo de kny otro calvin en 30 dólares pero este sí es en tamaño 8 vean 90 dólares precio original vean 25 dólares por este esta es la marca y es así y dice que original era de 89 dolaritos el último en tamaño 8 es este de 20 dolaritos y es de enfoque y también es un pantsuit vean se siente la tela muy pero muy fresca vamos a mirar un poquito de blusitas estas parece que son para hacer ejercicio las tienen en todos los tamaños en 13 dólares solamente y son tommies están muy bonitas con su head figure escrito al costado brasieres para hacer ejercicio 10 dólares por este 8 por este pero todos son de marca velocity y vean los chorecitos calvin que acabaron de llegar estos son de 15 dolaritos los tienen así y los tienen en azul que bonitos estos son de french laundry por 11 dólares y estos están bellos en 15 dólares y parece que aquí hay otros de la marca vidas esta que está atrás está muy bella el color 12 dólares por esta vean otras adidas de 17 dólares esta parece que está solamente en grande y en mediana tiene como un tinte rosadito y ya vamos de salida y vean lo que voy encontrando mis amigas esto lo necesito en mi vida vean el tamaño de esa copa 17 dólares por ella y parece que si es vidrio me las voy a llevar todas bueno las dejo que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós y y Gracias por ver el video.